Amigas y amigas de Somos Jujuy, llegamos al jueves. ¡Dale, Nico! Llegamos al jueves, pero último diálogo de la semana. ¿Qué pasa? Ah, ya sé, último tirón para llegar al fin de semana. Falta así de poquitito y nosotros hoy jueves te damos las noticias. ¡Los dos! Hace un año y medio, Santiago Calandra visitaba Jujuy y en el camino por la cuesta de Lipán tuvo un trágico accidente. 16 meses después, escribió una conmovedora carta para agradecer a su ángel de la guarda, Hugo Ramos, un enfermero del SAME. En Brasil, un pichicho fue velado tras su muerte dentro de un ataúd y las imágenes se hicieron virales. Están quienes opinaron que es una muestra de respeto y amor por parte del dueño y quienes plantean que actualmente respetan más a los perros que a los niños. ¿Vos qué opinás? A despreocuparse, la UTA descartó medidas de fuerza a pesar de que aún no cobraron todos los choferes. Desde el gremio garantizaron el servicio y recordaron que solo tres empresas cumplieron hasta ahora con el compromiso de los sueldos. Con una gran cartelera de artistas, el sábado 14 de septiembre en el Polideportivo de Yala, desde las 21 se viene la cuarta edición del Festival Provincial de la Cabeza Guateada. Si tenés ganas de ir, participá en el sorteo por cuatro pares de entradas en nuestro Facebook. Estas fueron algunas de las noticias más leídas y para más información ingresá a somosjujuy.com.ar Para, 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 y no se olviden que mañana nos reencontramos con el informante deportivo. ¡Chao! ¡Nos vamos! ¡Chao! Que par de pájaros los dos, que original, tal para cual... ¡Chao! Que par de pájaros los dos, que original, tal para cual... ¡Chao!